¿Qué pasa cuando yo tengo que sumar dos fuerzas que están a 90 grados una de otra, que son perpendiculares? Fíjense, acá yo dibujé sobre un par de ejes X, Y, ejes cartesianos ortogonales, que son fundamentales para este tema. Se pueden resolver los problemas, se pueden plantear sin ejes, sin sistema de referencia, pero se te va a convertir la resolución de estos problemas en una lotería. Háganse siempre un método, una forma sistemática de resolver estos problemas. Yo más adelante voy a escribir una especie de receta de cocina para plantear y resolver los problemas de estática, que se aplica también a muchos de los problemas de dinámica. Siempre planteen un par de ejes X e Y. Si yo tengo dos fuerzas, una sobre el eje X y otra sobre el eje X, la resultante es la diagonal del paralelogramo del rectángulo que se forma, tirando una paralela a F2 por el extremo de F1 y una paralela a F1 por el extremo de F2. Esto se conoce como la regla del paralelogramo y no tienen que ser necesariamente fuerzas perpendiculares. Pueden ser fuerzas oblicuas formando cránulos, pero a lo mejor nos interesa esto. La resultante es esta diagonal. Esto es la resultante. Y recuerden que siempre la resultante es, como fuerza, la fuerza F1 más la fuerza F2. Que significa que el efecto producido por la resultante es igual al efecto producido por la fuerza F1 actuando conjuntamente con la fuerza F2. Ahora, el módulo de la resultante no es igual a la suma de los módulos de F1 y F2. Si yo aplico a este triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras, voy a tener que el módulo de la resultante es la raíz cuadrada del módulo de F1 al cuadrado más el módulo de F2 al cuadrado. Esto es de secundario, debiera ser de secundario. Bueno, ya que hablamos de triángulos rectángulos, me faltó un detalle acá, que es calcular este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo alfa que forma la resultante con el eje X? Lo puedo sacar del siguiente planteo. Que la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, F1, sobre el cateto adyacente, F2. O sea, el arco tangente de F1 sobre F2 me da el valor del ángulo alfa. Y ya que estamos en lo sobre la pizarrón, vamos a plantear la descomposición de una fuerza en dos fuerzas en direcciones perpendiculares entre sí. Supongamos que yo tengo una fuerza F, la voy a llamar F1, de 20 kilogramos fuerza, que forma un ángulo con la horizontal de 60 grados. Quiero saber, ¿qué otras dos fuerzas compuertas me darían esta? Una en la dirección horizontal y otra en la dirección vertical. A esta la voy a llamar dirección X, a esta la voy a llamar dirección Y. Armo mi paralelogramo. Este dibujo que es sencillo, yo diría casi, casi infantil, tiene que aprender a hacerlo. Porque a veces dibujan las fuerzas así, como la punta de la flecha, la punta del vector. Después no encuentro una relación con nada. La fuerza F1 descompuesta en estas dos direcciones será una fuerza F1 en la dirección de Y y una fuerza F1 en la dirección de X. Pero la fuerza es todo esto. Marquen la fuerza con ganas, apretando el lápiz. Y siempre, siempre hagan los dibujos generosos, grandes. Bueno, a ver, ¿cuánto valdrá la fuerza F1 la componente en Y de la fuerza F1? ¿Cuánto valdrá la componente en X de la fuerza F1? Por una relación trigonométrica de este triángulo rectángulo, yo sé que, recuerden, el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. De ahí voy a plantear lo siguiente. A ver, el coseno de mi ángulo de 60 grados es igual a cateto adyacente F1 en X. Hipotenusa, el módulo de F1. Ya no pongo las barritas para ser un poco más corto. Si de acá paso este F1 multiplicando, y despejo F1 en X, sé que F1 en X, esa componente es F1 por el coseno de 60 grados. Si hago lo mismo con el seno de 60 grados, ahora uso el cateto opuesto al ángulo, es F1 en Y sobre F1, y despejo F1 en Y es F1 por el seno de 60 grados. Siempre para descomponer el X y el Y, para la X se usa el coseno y para la Y se usa el seno. Siempre que el ángulo que nos den como dato sea entre el eje X y la fuerza. Si no dan el otro, este otro ángulo cambia. Pero ustedes siempre piensen en eso. Es entre el eje X y la fuerza del ángulo. Entonces uso el coseno para X y seno para Y. Va a haber una excepción que va a aparecer, pero es un problema de cómo se plantean los ejes y los ángulos que se toman, que es en el plano inclinado, que justo estas dos cambian. Pero ya lo veremos en su momento y de acuerdo a los sistemas de ejes que tomemos.